Entrega apoyos económicos y deportivos el gobernador del estado de Baja California, esto allá en San Felipe. El 70% de los empleos en la entidad lo generan las pequeñas y medianas empresas. Con el propósito de fomentar el espíritu emprendedor de los bajacalifornianos y apoyar a los adultos mayores en sus necesidades básicas, el gobernador del estado, Guadalupe Ozuna, hizo entrega de apoyos económicos y acciones sociales en el puerto de San Felipe.